¿Quién es Nicole Betancourt, la novia del Fercho? El cantante Faith continúa su ascenso y se ha convertido en uno de los artistas urbanos más famosos de la actualidad. Su música sigue ocupando los primeros puestos de la lista de canciones de las plataformas de música digital y de que sus conciertos se llenan de miles de personas. El artista también ha sido el centro de atención debido a su supuesta relación con Karol G. Se les vio juntos en diferentes eventos, y la ternura y la química fue evidente. Como en el concierto en Puerto Rico de, justamente, Karol G. Aunque ninguno de los dos ha dado a conocer oficialmente su noviazgo, todo demuestra que están saliendo. Muchos se han preguntado sobre el pasado sentimental del cantante, ya que el de la cantante colombiana es más conocido, Anuel. Antes de que se comenzara a hablar de su relación con la cantante Karol G., el cantante reggaetonero mantuvo un noviazgo con Nicole Betancourt, una influencer. La chica es una popular influencer que se destaca en las redes sociales gracias a su contenido humorístico, sus consejos de moda, maquillaje, estilo de vida y bailes. Además de ser una influencer, también es empresaria, ya que tiene su propia línea de productos de belleza y suele tener mucho éxito. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok. La influencer dijo que le ayudó a escribir varias de sus canciones, incluyendo Chimbit y Ocho Diax. Además de ser la voz del tema fumeteo, donde una mujer habla directamente al cantante, en muchos de sus temas musicales. Answer tu arroba materna andessi pero me pusieron a hacer voz de grilla yo no hablo así tampoco, esa actuación. La exnovia no reveló las razones por las que decidió terminar su relación, sin embargo. A continuación, algunas fotos de Nicole.